Pese a las peticiones de la sociedad en general y al potencial atractivo turístico que resultaría la construcción de un gran acuario en el sur del estado, de momento no hay proyectos en puerta ni existe luz verde por parte del gobierno para la consolidación. Chitumaya era un lugar que estaba creciendo, que está colinda con Belice, que está cerca de Tabasco, de Campeche, en ninguna zona del sureste hay un acuario, un acuario que diseñamos chiquito, Víctor tiene a mi compañero, está en Cancún, el de la plaza, pero es un acuario muy chiquito, que su atractivo más importante son los delfines, cosa que ya van a quitar los delfines, por ley ya van a quitarle, como pueden decir, el abuso de los animales. El ingeniero pesquero en acuacultura, Sergio Vázquez Mata, refirió la idea Daría también a conocer la riqueza cultural y natural de la entidad. Una propuesta de hacer acuarios, pero diferentes, más interactivos, con mayor atractivos, con escenografías, por ejemplo, aquí hay la posición del chicle, que ni siquiera gente de Chitumaya sabe que se produce el chicle acá, o del ramón, entonces todo eso se puede interactuar y meter en el área de donde está el acuario, para que sea atractivo para la gente que conozca, la misma gente de la zona y del estado, lo que Quintana Roo tiene. Cabe señalar, por mucho tiempo se ha buscado el destino de recursos para un acuario, planteamiento que se ha realizado en cada administración estatal y que no ha podido despegar. Para Notivision, Erika Novello.